Por toda la Tierra, en todos los tiempos, ha habido infinidad, infinidad de descubrimientos arqueológicos sensacionales que nunca se han hecho públicos, nunca prohibidos. Pero no es nada moderno, no es nada moderno los medios, no, no, no. En los medios es igual, ¿no? Pero antiguamente es prohibido, prohibido. O sea, un detalle, que los almacenes misionianos, eso es conocido ya, porque está saliendo, se mandó quemar de la UNESCO, que recibe miles de millones de subvenciones, ¿no? Por decir que todo lo que hay es la evolución, o que millones de años, de dinosaurios muertos, de meteoritos, o sea, se inventan unas bolas, y por decir bolas, miles de millones de subvenciones. Mientras diga eso, hay detalles de descubrimientos a los almacenes misionianos, la UNESCO. Había cajas de esqueletos residentes a montones. Todo obligado que no se hiciera público cada vez que haya un esqueleto residente, pero desde el tiempo de la Edad Media, se llevaban entonces en barcos, en silencio, como algo sagrado, los diantes, de los indígenas, los incas, mayas, bueno, y en Norteamérica, y en todo el mundo, al Vaticano, a los monasterios, esqueletos de gigantes, los nefelinos, los hijos de los demonios, en las cristas, todavía están las cajas por ahí, en sarcófagos, todavía, y en castillos, en las cristas, silencio, silencio, y de eso es que ni mención, ni mención. Hay montones de descubrimientos, ahora se dan cuenta, no ahora, hace ya tiempo, muchos en arqueología, en museos de antigüedades, de peruanos o de otros, había muchas cosas que no quiero ni mencionar, porque me da, me tembló, me da hasta angustia, cosas que yo sacaría de, porque si no, lo quitarían del medio, o sea, lo quitarían de la exposición de los museos, corriendo, no es que lo robarían, lo quitarían ellos mismos, pero hay montones de objetos, se llaman de objetos de culto, de los antiguos, de oro, o de otras piedras preciosas, pero hace sentido, ahora, pregúntale, tú, como hace miles de años, pulían diamantes, hoy día hace falta maquinaria, pulidora de diamantes, pero de alta tecnología, presión, bueno, para hacer un diamante, ah, pero hace miles de años, pues sí, dice que lo pulían, y a ver cómo, no, pues bueno, se tiraban en varios años, pulían, para decoración, objetos de culto, ídolos y cosas así, era objeto de oro, de eso nada, todos ellos, todos, sin excepción, se descubrió hace ya varios años, que tenían microchip, así que el microchip es moderno, es decir, moderno sí, en cuanto al mercado, pero antiguo, en cuanto al conocimiento del poder de un chip, y resulta que cogen objetos de culto de hace años, y hace ya, hace 30 o 40 años, que ya empezó el boom del microchip, que resulta que se dan cuenta que esos objetos de culto tienen microchip, y que hacen, retirarlos de los estanterías, o prohibir tocarlos y analizarlos, prohibido, o sea, usted, paga a los museos de antropología, o sea, o sea, subvenciones, millonarias, pero usted no puede investigar nada, nada, ya le he contado el asunto, que eso es dramático, que dos árculos de California, de el Museo de Antropología, que eran de los conservadores de museos, de eso, que, bueno, guardas de esto del Palturismo, enseñan, bueno, mire usted, este dinosaurio hace 600 millones de años vivió, y tal, y no se tragaba la bola, y mandó dos casos diferentes, un hombre y una mujer, a analizar un hueso de un dinosaurio de su exposición, en un museo de radiocarbono 14, y analizaron varias veces, y databa ese hueso de 4.500 años, y cuando el hombre fue a recoger su material, a pagar de su propio bolsillo, claro, le dijo, ¿qué edad le ha calculado este hueso? y yo pensaba, un millón de años, pues 4.500 años, radiocarbono 14, analiza los átomos, no se equivoca, es científico, y cuando le dijo, pues 4.500 años, y se quedó perplejo el hombre, el conservador que llevó el hueso a analizar, y una mujer pasó lo mismo, en California, y dice, ¿de dónde sacó este hueso? y dice, soy un guarda de estos, del Museo de Antropología, un guía, y dice, este museo es de un dinosaurio, y sí, en mi exposición, pone el papel, que vivió 600 millones de años, y se quedó el tío, el tío, que le dijo, bueno, ¿qué dices? se quedó seco, pero ¿qué dices? 4.500 años, pero esto, esto es tirando muy largo, posiblemente menos, y claro, pues, cuando se enteró la UNESCO, a los dos los votaron, corriendo, amenazándolos, hasta de cárcel, y se hablaban eso, expulsados, ya no son más alcohólicos, y expulsados, y casi encarcelados, y le dieron aviso al museo de Radio Cabrón 14, de radiación de estos, para hacer un análisis, si hacen un hueso más de estos, van ustedes a la cárcel, esos altos secretos y tal, igual, así van las cosas, yo conozco gigantes dentro de rock, y conozco dinosaurios, y la UNESCO me conoce a mí de hace 40 años, mucho más, yo soy en internet, en este campo, entiéndeme, no soy un cantante de rock, ni un político, ni, no sé, ni un capitalista de, de los medios, o algo, soy un investigador privado, que daré mucho que hablar al mundo entero, como gran monarca profético, además, la vuelta de Elías, como dice la Biblia, verá la que va a liar, la que voy a liar, y claro, me conocen a Sérite, y saben que voy a pegar fuerte, porque, gracias a Dios, no a mi fuerza, soy el único, y no me jato por mí, gracias a Dios, si una persona tiene algún don, para la música, y gracias a Dios, le ha dado un talento nato, o por las matemáticas, como Einstein, o que Nikola Tesla, o para la pintura, como Rembrandt, o cualquier otro, pintor medieval, el greco, o yo qué sé, o Leonardo, que tienen talentos, y dados por Dios, tienen un cerebro, muy bien preparado con la pintura, viven eso, lo otro, que puede estar toda la vida, aprendiendo la pintura, no aprende nunca, o para la música, para las matemáticas, para la ciencia, para la política, pero claro, yo tengo ese don, y para mí, no existe el misterio, ni uno, y una gente que vea, que locura, ¿por qué no me dejan enseñar algo? Si le cuento historias, que me han pasado, además yo siempre, caro con documentos, la gente lo ve y no lo cree, no lo puede creer, y dice, pero cómo puede ser eso posible, y es que la gente, le han enseñado a ser ignorante, no, pero me las medio, de la evolución, el hombre mono, el Jurassic Park, Hollywood, los dinosaurios, que están allí, que quedaron algunos vivos, y tal, o sea, que un meteorito cae, y Hollywood, y los medios, hacen películas, montajes, de un meteorito, en la tierra, explosión, y todos los dinosaurios muertos, y tal, a todo lo demás, no le pasa nada, solo el dinosaurio, y el meteorito, bombota, y se va a traer el espacio, así de fácil, y la gente se lo traga, como la película de Terminato, se lo traga, aunque es un robot, se me anda Terminato, en la cueva de Hércules, esperando, a ver si alguien, quiere pantalones, y entra allí, que no sé yo, no entra, los que entraron, en tiempos de reclutivo, en el año 70, entonces, pagó ellos, y España entera, 700 años invadidos por árabes, de castigo, ahora que entren, si quieren, que no entre yo, no entra, porque claro, allí hay un robot preparado, para el que entre, ya no sale, el que entre, ya no sale, seguro, un robot gigantesco, metálico, para proteger la mesa, el cronovisor de Salomón, como decían los antiguos árabes judíos, y ya me han salido, artículos antiguos, escritos, que Salomón tenía un espejo mágico, tenía una servida, como un ángel, que le había dado Dios, por haber hecho la Alianza, y por haber hecho la Cua de Hércules, y por haber hecho el templo de Salomón, hizo cosas maravillosas, dado con el don que Dios le dio, para sabiduría, súper sabiduría, por haber hecho el templo, y el arca está en España, y la sacaré también, bueno, pues tiene un cronovisor, que decía, tenía, Salomón dice, un espejo mágico, lo sabe, hay escritos, que están, y escritos, dice que tenía naves que volaba por todo el mundo, volando, y llevaba ejércitos, y por eso tuvo mujeres recogidas de todo el mundo, todo el planeta, estuvo en España, estuvo en Italia, en Norteamericana, en Australia, y así, y tuvo mil mujeres, porque dejando progres, cada mujer que decía, la hacía una reina de un país, la dejaba un hijo embarazada, y bueno, para que la progresa de Salomón, que era entonces representante de Jehová Dios, de la Tierra, Salomón, estuviera en todo el mundo, descubrimientos que han salido, que nunca salen, hay un de los casos que sale, que va saliendo todo, que es el almirante norteamericano, Evel Berro, que tenía una misión, un almirante norteamericano, para analizar el polo norte, el polo sur, bueno, pues tuvo, no, no, porque él sabía, se intuía, en el centro de la Tierra, lo llevaron, no, 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 el ejército general, se lo llevaron, estaba en un vuelo de inspección del polo sur, vio el hombre que iba cambiando el panorama, porque era el polo, y decía, pero bueno, y aparecen bosques, y aparecen hierbas, y no se daba cuenta que le habían metido en el centro de la Tierra, bueno, y ese hombre, vio cosas fantásticas, ciudades, vasco, animales, incluso mamut, y belleza, y pirámides, y tal, en el centro de la Tierra, y esto en el polo sur, que vio cosas, que cuando volvió, mismo en el centro de la Tierra, y le dijeron, mire, lo que están haciendo ustedes en la superficie, lo vamos a parar pronto, no puede el hombre, en su locura, en un mundo satánico, emplear bombas de destrucción masiva, y destruir el planeta, que es la obra de Dios, así que vamos a intervenir nosotros pronto, se lo dijo, le dijeron volver, en su avión, al, el presidente Truman, y luego a ese enjuagos, que estaba en ese tiempo, al final de la Segunda Guerra Mundial, y le dijeron, que es prohibido decirle de eso nada, o sea, cada vez que alguien descubre algo, prohibido, hasta su muerte, si no, le encarcelaban, o sea, usted descubre lo que quiera, que no encaje con, con lo, realmente mentirosamente enseñado, usted ya no puede hablar, o sea, ya le señala, y le dice, cuidado que este es un peligro, presidente Kennedy, el hombre, pues, el hombre contigo con carisma, como el presidente, este señor Donald, carismático, se lleva las masas, cariñoso, fuerte, con carácter, con personalidad, cuando dijo, en su último discurso, presidente Kennedy, dice, mire, no, esto yo no lo aguanto más, le habían avisado, que cuidado con nosotros, contra nosotros, esto, callar, tú no, y dijo, ¿cómo la humanidad va a estar siempre en silencio, engañada y mentirosamente, y se cargan a quien quieren, eliminan a quien quieren, se hinchan de dinero, sacando de una manera fraudulenta, hacen, y resulta que la humanidad, de esclavos, en silencio, y todo engañado, y dice, esto no lo aguanto yo, esto no, esto lo cambio yo, tres días después se lo cambiaron a él, así de claro, la diferencia, es que a mí, no me pueden eliminar, gracias a Dios, tengo, decimos en España, baraca, esto es una palabra marroquí, protección sobrenatural, y las veces que me han queído eliminar, bueno, increíble, ya lo verán, porque yo digo, ya lo puedo mostrar, pero claro, eso les doy miedo, desde este tío, hablan de mí, este tío sale, de un plumazo, nos barra a todos, este, el Alberto, es el gran monarca profético, que está profetido, lo saben, la han leído mil veces, la profecía, se aparecen en España, el tiempo de un gran monarca, a hispano-alemán, descendiente del rey italiano, Alberto Canosa, que revelará todos los mismos misterios, que arranca el país español, si esas son las profecías, porque no las hacen públicas, en los medios, no, no, dicen, no, que este sale, y voy a salir, claro, y este de un plumazo, plan, plan, pan, abren esa roca, un gigante, abren esa gruta, un dinosaurio, no uno, varios, además voy a decir, y por si acaso, la nave, un muama, viene a la tierra, cargada de dinosaurios gigantes, a Arizona, allí va a aterrizar, la nave del Apolo 20, preparada, ya diré quién la fabricó, quién es la Mona Lisa, dónde están los fabricantes, los pilotos del Sanabi, y otras naves, quién hizo las pirámides en la luna, las ciudades, lo revelaré todo, con pruebas, pero claro, le da miedo decir, no, que este tío, este tío nos cepilla todo, este tío solito, de un plumazo, y luego otro plumazo, y barrimos, todos barridos, a la calle, y así lo haré, la gente tiene que saber la verdad, la gente no puede vivir eternamente engañada, la gente se mata, entre unos a otros, como comillotas, y la gente, a vivir, que son tres días, la gente tiene necesidad de saber la verdad, necesidad de esperanza, de futuro, necesidad de vivir, de vivir ya en paz, y que todos estos misterios, todo este enigma, todo este, se revele, hombre, que la gente sepa dónde empezó todo, dónde empezó el mal, la muerte, las enfermedades, la violencia, la vejez, quiénes son los extraterrestres, quiénes son los demonios, quiénes son los ángeles, pero bueno, que la gente sepa que es material, que existe, pero claro, no le dejan enseñar, porque claro, las élites forman parte, de la parte oscura del asunto, y quieren dominar a la sociedad, y quieren rápidamente hacer un gobierno mundial, y esclavos todos, y si no es de este gobierno, que lo liquiden, y Dios, dicen ellos, que Dios no va a hacer nada, ni bien ni mal, ellos dicen así, y los ángeles tampoco, los ángeles tampoco, murió y ya está, dice este papá ya, no, aquí, lo que hagamos nosotros, lo que va a valer, se equivoca, ¿por qué me tienen tanto miedo? Si solo soy una apariencia, un hombre, ¿verdad? Pero ellos ven detrás, algo más, como dijo Elías, el profeta, como por cierto, la política de Elías vuelve, no murió, se lo llevaron, dijo que Elías, había frase de, son más los que están con nosotros, que los que están con ellos, y los que están con nosotros, miriadas de ángeles, así que, aquí está Alberto González Monarca, para revelar todos los dinamitos misterios, y hacer grande el país español, y después el resto del mundo.